Si me ves tomando cerveza Solo será por un momento Y me ves llorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar la cara ¡Báilalo, báilalo! ¡Ey! 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 ¡Ese es mi amor! Si me ves tomando cerveza Solo será por un momento Si me ves llorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar la cara Que importa lo que me digan Y nos vamos Por el sur del Perú ¡Báilalo, báilalo! Y la palpita hacia arriba ¡Ey! 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 Si me ves tomando cerveza Solo será por un momento Si me ves llorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar la cara Que importa lo que me digan Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar La caray, no importa lo que me digan Un, dos, un, dos, tres Lloraré así, para ti Para mí Música 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 Música